Bienvenidos, esto es Marcando Estilos, soy Dona Morelli. Hoy, en Mujeres que Marcan Estilos, conoceremos a Yariela Di Santis, una mujer profesional que ha convertido su nombre en un sello de marca. Veamos. Yariela D. De Santis, una mujer de porte elegante y con estilo, es considerada una de las mujeres más elegantes de Panamá. Siempre suele aparecer en las revistas como una de las mejores vestidas, por su estilismo sobrio, sofisticado y clásico. En su vida profesional, ha sabido enfrentarse a miles de desafíos para poder triunfar en el mundo laboral y alcanzar el éxito profesional. Sin embargo, muchas veces los principales retos a vencer son los del día a día y no es cuestión del destino, sino el resultado de las decisiones que ha tomado cada día. Bienvenidos a Marcando Estilos. Hoy en Perfiles tenemos a Yariela D. De Santis. Bienvenido, Yariela. Para el público, queremos que nos cuentes quién es Yariela De Santis. Bueno, Dona, primero, gracias por la gentileza de invitarme a tu programa y de verte. Estoy muy contenta de verte después de tantos años que estuviste fuera del país. Mi nombre es Yariela De Santis. Quien yo soy, es sencillo. Una mujer, yo diría que normal, como tú, como cualquier otra mujer profesional, estudiosa, comprometida y, bueno, perseverante y muy sensible a las necesidades sociales de la humanidad. ¿Cómo Yariela De Santis balancea el hogar con la profesión? Bueno, esa es una pregunta que ha sido reiterativa en entrevistas pasadas. No existe ese balance. Lo sigo sosteniendo y a través de los años y en la medida en que voy envejeciendo, recuerdo que quizás no haya sido la misma respuesta desde hace 20 o años atrás. No existe un balance. No existe calidad versus tiempo. Siempre hay un área que pierdo. Como profesional yo siento que he logrado alcanzar grandes aristas, grandes logros. Familiarmente me he perdido de muchos aspectos de mi vida que hoy por hoy siento que no prioricé en su momento dado y que estoy luchando día a día por recuperarlo. Quizás no, pero sí por tener una mejor terminación de mi vida en familia. ¿Se considera Yariela De Santis una marca y cómo se ha mantenido durante la trayectoria de su vida profesional? Me dicen que soy una marca. La marca tiene una particularidad. Es igual, se mantiene. En mi caso particular yo creo que decir Yariela De Santis en un mundo profesional quiere decir honradez, quiere decir honestidad, quiere decir determinación, mucho trabajo duro, actualización y calidad en el resultado. Si yo podría decir que esta es mi marca, mi marca es perseverancia y éxito. Y eso está basado en los principios que están dentro de mí, arraigados y que hoy por hoy pues llevan mi familia, mis hijos, mi esposo. De eso te trata. No alejarte de los valores, tener principios y defenderlo a capa y espada, aunque en algunos casos salgas herido de ellos. Creo que cada cosa que hagas la debes hacer con la misma pasión, desde que abres los ojos dar gracias y la tarea por muy simple que sea hacerlo con lo mejor de ti, con las mejores ganas, buscando el mejor resultado, porque siempre hay una mejor forma de hacer las cosas bien, siempre, siempre la hay. Como toda mujer, llega un momento en que nos levantamos y nos sentimos confundidas y decimos, estoy fea. ¿Alguna vez Yariela se ha sentido fea? No es cuestión de sentirte fea, es cuestión de no sentirte animada. Yo creo que la belleza no solamente se mide en cuál es el reflejo que te da tu espejo en esa mañana, pero sí la actitud que tengas cada mañana cuando abres los ojos. Decirte, hoy tengo las ganas, mañana no tengo las ganas. Esa actitud te hace sentir mejor contigo misma, te hace sentir más bonita, quizás es la palabra que tú usas, pero sentirse fea o bonita no es para mí un término de que si me he sentido fea. Me he sentido con pocos ánimos para hacer tal tarea del día, pero fea o bonita son términos que no entran para mí dentro de una estructura de hombro de mujer, porque dentro de uno hay una belleza que quizás otros no ven, y por fuera de uno, el fenotipo, también hay otra belleza, que dependiendo del prisma con que tú mires a través, que son los ojos y los ojos del alma, inclusive, tú vas a decir si es bonito o es feo. Posiblemente para mí una obra de arte sea maravillosa y la vea y hermosa, pero la misma persona la ve de otra manera y te dice que que agarraba tu esencia, o sea, y no le gusta. Bueno, yo creo que así es parte de la naturaleza humana. Irse a lo físico sería muy superficial y en mi vida no hay nada superficial. ¿Te consideras una mujer que marca estilos? Creo que sí. Creo que sí, puedo asegurarlo. No por mi propia decisión, sino porque he tenido el reconocimiento de muchas personas con las que a través de mi carrera profesional y mi vida personal me han acompañado y que hoy por hoy son grandes ejecutivas, grandes artistas, grandes escritores y que de alguna manera me han sorprendido reconociendo que yo he impactado sus vidas. Y eso me llena de orgullo porque sí, gente que solamente ha sido colaborador en mi vida, en los quehaceres que me ha correspondido jugar en ciertos roles, ciertos cargos, ciertos puestos, eso ha impactado la vida de ellos. Pienso que favorablemente he de impactar la vida de mis hijos y de mi familia. Entonces, sí, 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 y me han llenado de orgullo esos reconocimientos que no tengo como más que agradecerles. Definitivamente Yariela de De Santis es una mujer que marca estilos. Yariela de De Santis, una mujer de éxito, realizada y feliz en todos los roles que desempeña como madre, esposa y profesional. Una mujer completa que ha sabido satisfacer los retos que hoy la consolidan como una marca. Gracias a su trayectoria profesional. Yariela de De Santis, indudablemente una mujer que marca estilos.